Quiero decir que eres importante para mí, darte amor y todo, un mundo de felicidad. Mamá, eres tan especial, mamá. Nada, nada puede cambiar el amor que sentimos por ella. Siempre la amaremos. Mamá, feliz día. Feliz día, mamá. Feliz día a todas las madres luchadoras y forjadoras del Distrito de Santa Teresa. Son los sinceros deseos de Wilber Santa Cruz Pancorvo, alcalde, cuerpo de regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos.